Te diré Las horas tienen tanto tiempo que Hoy fue antes de ayer Mañana ya veré Te diré, te diré No puedo estar sin ti ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Y en silencio te seguiré La, 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 la La, 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 la La, 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 la Te diré, te diré No quiero estar sin ti Quédate, quédate Tu camino termina aquí La, 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 la La, 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 la La, 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 la Te diré Te diré Que miento cada vez que quiero hablar Que no hay nada en el mundo que me dé Más perdido que tú Más miedo que pensar Te diré, te diré No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Y en silencio te seguiré La, 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 la La, 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 la La, 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 la Te diré, te diré No quiero estar sin ti, quédate, quédate, tu camino termina aquí Te diré, te diré, no puedo estar sin ti ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Y en silencio te seguiré La, 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 la